vean todos los movimientos de articulación chavos, vean aquí en los dedos aquí en la muñeca está muy chido muchos puntos de articulación este no sé si venía, por ahí ha visto una imagen donde creo hay un set donde vienen los cuatro fantásticos, entonces no sé si este venía así o en otro set, ahorita vamos a buscar la imagen y si podemos se las ponemos aquí y bueno manita vamos a comenzar con este videito vamos a mostrarles que se consiguió en esta ocasión que se chachareó, salieron dos o tres piezas interesantes como se puede ver ahorita aquí en nuestra mesita ahorita vamos a mostrárselas más a detalle y pues vamos a comenzar con este review de la chachareada de esta semanita, pues vamos a empezar como ven con estos caballeros del zodíaco tenemos aquí caballero cisne, utlexito daños de batalla y por aquí tenemos que creer el mismo pero en translúcido quería hacerles la comparación, mucha banda busca más los translúcidos ahorita en este momento anda sobre los translúcidos, no es la belleza como en el video anterior donde le mostramos el Mayimbu es algo muy muy padre porque muchos se dicen a mí me parece una gelatina parece de cristal pero vean es totalmente flexible es lo chido de estas piezas al igual que los los Thundercats la banda ahorita anda buscando mucho piezas traslúcidas de todo tipo por los colores por todo ese tipo de diseño bien locochón vean también aquí tenemos a Shiru el dragón es una escala más pequeña de este hay de este tamaño entonces para que vean que o sea si salieron como que varios tamaños este nunca lo había tenido en esta escala más pequeña el dragón Shiru veo que también venía como en un pack donde venían yo creo que todos los caballeros no sé si los venían sueltos la neta no recuerdo igual si a ustedes les tocó comprarlos a ver dejen en los comentarios como venían estas piezas en bolsita individuales o venían ahí con otra otra pieza que nada que ver porque se caracterizaba también eso de los jugueteros mexicanos le metían ahí un caballero con un soldado y un tanque y así tú dices wey que tiene que ver los caballeros con un tanque tenemos también vean estas frutas boink también promocional las frutas boink kamikaze por ahí también llegamos a sacar en otro videito mostrándoles que conseguimos otras frutas y aparte la gorrita la gorrita como del piloto de boink y esas venían también salieron como que sus avioncitos de papel entonces aquí tenemos la que viene sin mandarina el mango y la piña creo que falta la fresa falta la fresa pero pues aún así están chiditas pero mucha banda que les gusta todo lo de promocionales ahí están estas tres piecitas también de las frutas boink vamos a ver de este lado que más también conseguimos este fibulay este está muy chido tiene movimiento en la cabeza lo armamos ahí con el buen Tony tiene movimiento en la colita y pues también es original es original la verdad muy buenos detalles este salió en muy buen estado luego sale mordido de la cola o de las orejas o de la nariz muy despintado pero este vean está impecable de arrugra también una una bonita pieza el firulay acá tenemos este Donald que también vean así me pongo cuando cuando nada más me piden ya no me depositan me dicen si ahorita te transfiere me bloquean nos ponemos igual que el Donald Donald enojado este va a ser como que la mascotita este es de Infinity de Disney y de la set de la línea esos de Infinity para jugar también ahí en línea está muy chido el Donald este también lo conseguimos ven que hay muchos de Disney y de esa línea de Infinity de Star Wars de Cars creo que hasta de Marvel también de Sonic también conseguimos la mamá de Dinosaurios este es promocional también del 94 de las cajitas de Sunrix en buen estado ahorita aquí estamos con cajitas Sunrix también este pingüino pingüinito de las cajas de Sunrix también buenos detalles buenas piezas antes en los dulces aunque venían bien pocos dulces pero ya te rayabas con la pieza con el juguete decías bueno ya valió la pena lo que gasté tenemos también esta Zora Funko de Great Galoo dice edición limitada a 5000 piezas también o sea es limitada de Grand Galoo esta pieza si no me equivoco es como de los 60 70 y dejen en los comentarios estoy mal ya saben uno no es perfecto yo no conozco de todo a veces la riego es de humanos equivocarse bandita entonces también eso nos ayuda porque ustedes que tienen a lo mejor ese conocimiento ese mayor conocimiento de las piezas nos ayudan aquí dejar en los comentarios y aprender un poco más entonces este se supone que abría los brazos y atrapaba atrapaba ya la otra figura entonces tenía un mecanismo como de chicote y aquí lo representaron en Funko en esta piececita Funko viene esta pieza aquí adentro en una lata como de refresco en el tamaño de una soda y de esos también hay varias piezas con diferentes licencias que vienen como en esta versión de soda Funko Soda entonces este está totalmente nuevo está nuevo sin abrir y este también se va a ir en venta y ahorita que estamos en el mes patrio en el mes patrio vean salió el huevo cartoon versión 15 de septiembre ay caramba aquí a esto se le quedó un como que un pedacito de listón de la peluca del Myers ahí tenemos una película de Michael una peluca del Myers entonces vean trae su rebosito su sombrerito dice envío a México entonces hay que ponerle su sombrerito pero está muy chido está muy chido este vamos a ver si se va o lo dejamos ahorita de adorno en lo que pasa en las fiestas patrias a lo mejor cuando vean este vídeo o fue apenas 15 o ya pasó el 15 pero todavía entra todavía entra en el mes de septiembre vamos a ponerlo de este lado aquí que se siente un ratito también conseguimos tortuguita ninja tiene el mecanismo aquí por ahí ya hemos conseguido otra de estas entonces se la acomoda a las manos y ah perro está en movimiento está en movimiento de ataque se pone todo salvaje ah perro se anda bien anabólico acá mi carnal que más que más si salieron cosillas tenemos este también que es como tipo caillou buclexito de estos a mi ya tenía rato que no conseguía estos mini como de vinil son como chinitos no tienen licencia ni nada pues la banda también les lata aquí como que tiene esta manchita que onda que le dio aquí al brother que le dio aquí al brother pero también está chido y hablando de tortugas tenemos estos también que son como los miniset de los 90 pero este ya es más reciente este es del 2016 vean que estos eran mini escenarios entonces ya aquí ya tenía como puerta tenía pues varias varias puertas ahí miren con movimiento con acción aquí ponías estos mini tortugas y ya jugabas ya salía aquí de la alcantarilla la parte de aquí del caparazón luego le falta esta tapita luego sale sin esta tapita pues ya sale aquí este del caparazón vean aquí se hace como una jaula entonces está está chido esta es como reedición de las de las piezas igual ochenteras noventeras finales más bien finales de los 80 de los 90 de la línea retro y pues también no lo podíamos dejar esta tortugation y vean también salió esta mujer invisible de los 4 fantásticos trae varios puntos de articulación vean movimiento aquí en los dedos de los pies y planeta muy buena pieza también esta mujer invisible todos los movimientos de articulación chavos vean aquí en los dedos aquí en la en la muñeca están muy chidos muchos puntos de articulación este no sé si venía por ahí he visto una imagen donde creo hay un set ¿no? donde vienen los 4 fantásticos entonces no sé si este venía así o en otro set ahorita vamos a buscar la imagen y si podemos se las ponemos aquí entonces está muy chido esta pieza de la mujer elástica está muy completa la verdad en muy muy buen estado vamos a ver qué más tenemos por acá ahorita vamos con los dinoray tenemos este luchador que parece como entre Dr. Wagner también está muy chido muy locochón movimiento en las en las piernas movimiento en la cintura en los brazos así se avienta unas buenas batallas se trae hasta su capita su calzocito muy muy chido muy resistente muy de buena calidad ya saben que aquí los jugueteros mexicanos se esfuerzan por traer este tipo de piezas bien locochonas y planetas se rifan se rifan también conseguimos este lotecito de Dino Riders de Dino Riders la verdad yo no los ubicaba se había oído de las lluvias pero no había tenido oportunidad de que me salieran y vean tiene mecanismo estas son ochenteras estas si no me equivoco son de Taiko Taiko del 87 viene marcado Taiko entonces vean aquí ni se percibe tanto pero aquí está el botón o sea si se oculta bien si se oculta bien la verdad juguetes de buena calidad aquí los sofas me gustan porque parecen como de cristal este es el Velociraptor Velociraptor los papás de los de Jurassic este también que no sé cómo se llama este brother ahí déjenlo en los comentarios también dice 1987 Taiko pero también vean este si nada más tiene el ojo pintado no sé si sea porque es más sencillo no tiene como que movimiento ni nada es más básico este canal si tiene igual movimiento la aprietan aquí la colilla aquí al lado y vean este también parece que tiene ojos de que salga tiene movimiento igual en las patitas en sus patrullas están en buen estado ya por el tiempo 83 87 creo que dice ven aquí dice Taiko 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 por aquí le vi el año pero ahora ya no le encuentro pero si ya piezas ochenteras más de 35 años entonces estaban muy chidas estas piecitas también de Taiko no las podíamos dejar que más que más vean por acá se esconde el osito cariñosito ahora si encontramos varias piecitas así ya se va recibo surtidito surtidito tenemos este osito cariñosito este era interactivo aquí la apretabas para como contestar la pregunta que te hacía el osito aquí lleva las pilas este todavía no lo hemos probado esperemos que funcione si no también para las chicas y a la bandita que les gustan los ositos cariñosito está muy muy buen este osito con su manzanita está pachoncito suavecito pues está en buen estado está en buen estado vamos a con esta piececita van van mancito futlexito de plástico soplado cabeza de vinil trae hasta su ah perro traes carzoncito diablos señorita trae su capita de clase care de bolsita de bolsita de mercado esa delgadita pero que nos hacía soñar ya por mientras ibas corriendo ahí con tu batman o tu superman la neta que buenos recuerdos que buenos recuerdos la neta todo este tipo de juguete piñatero que nos hacía felices esos económicos les damos batalla y aún así eran indestructibles muchas muchas horas de diversión la gente está muy muy chido este batmancito tiene como cabeza de la figura de mego si no me equivoco está muy muy chido completo con su calzoncito entonces pues esto fue algo de lo que conseguimos en esta ocasión nos fue bastantito bien en esta chachareada con lo que la banda nos vendió con lo que la señora lagunera consiguió entonces nosotros seguimos ahí en el en pie de lucha en pie de lucha en la chachara no estamos rindiendo bandita igual ya saben estas piezas las encuentran en venta en mi perfil los días lunes posiblemente cuando vean este video ya se hayan vendido entonces mandenme solicitud mandenme mensaje oye laguno te quiero comprar creo que subes dos o tres piezas interesantes me interesan y pues espero que les haya gustado este video si fue así déjenos su chingón like si no te has suscrito te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita para que te dieran las notificaciones de todos los videos que vamos a subir en el transcurso de la semana y pues nos estamos viendo en una próxima chachareada antes esperemos ya recuperarnos y andar de nueva cuenta en los tianguisitos nos estamos viendo cuídense cuídense bye bye no se olviden de suscribirse no se olviden